¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Diputada Selmanoemí Montenegro Andrade, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Magistrado José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Diputado Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Diputado, doctor José Luis Rodríguez Camacho, presidente del Comité Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Issste. Muchísimas felicidades, mucho éxito al frente de su nueva gestión. Profesor Cupertino Alejo Domínguez, miembro de la Junta Directiva y presidente del Colegiado Nacional de Seguridad y Derechos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Bienvenido. General de Brigada Samuel Toribio Suárez, comandante de la Primera Zona Militar. Muy apreciadas, muy apreciados médicos, enfermeras, personal de apoyo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muy estimadas y estimados derechohabientes del Issste, distinguidos invitados, señoras y señores. Me alegra mucho que hoy estemos aquí reunidos para responder a una de las exigencias fundamentales, una de las demandas centrales de los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, que es abastecer de manera oportuna el surtimiento de medicinas para todos los asegurados. Hoy, más que poner en práctica un nuevo sistema de abasto, lo que hace el Issste, y ese es su compromiso, es garantizar al 100% el surtimiento de todas las recetas de los derechohabientes, de los jubilados y de los pensionados. Se bien que una de las principales causas de intranquilidad y zozobra de muchas familias es la falta de medicinas en las clínicas y en los hospitales donde son atendidos. Era necesario hacer todo el esfuerzo a nuestro alcance para que los pacientes y sus familiares no se vean en la necesidad de pagar, como nos ha relatado Magdalena aquí, de pagar de su bolsillo los medicamentos faltantes o, lo que es peor, interrumpir su tratamiento ante la imposibilidad de comprarlos. Para enfrentar esta dura realidad, diagnosticamos precisamente que en las farmacias del Issste y de otras instituciones públicas había una falta de abasto, había un justificado reclamo de los derechohabientes de que no había frecuentemente las medicinas que les prescribían los médicos de las propias instituciones. Poco a poco, las instituciones, entre ellas el propio Issste, fue haciendo crecer la tasa de disposición, el porcentaje de medicina disponible en las propias farmacias. Instruí desde el primer día a todas las instituciones de salud a trabajar en el abasto de medicamentos y en el surtimiento completo de las recetas. En especial, les pedí que hicieran más eficientes los procesos de adquisición, almacenamiento, distribución y suministro de medicamentos, así como la administración de recetas. Y como parte de este compromiso, en los últimos dos años y medio, el Issste ha realizado un gran esfuerzo para aumentar el porcentaje de surtimiento de recetas. Con ese propósito, se amplió el número de puntos de atención al público. A partir de 2007, los derechohabientes no sólo pudieron surtir sus recetas en las farmacias de las clínicas y hospitales de la institución, sino también en las farmacias ubicadas en las tiendas del Issste, ahora conocidas como Super Issste. Como resultado de esta decisión, poco a poco se fue elevando el porcentaje de surtimiento de medicinas. Pasó de índices cercanos al 80 por ciento, hasta alcanzar la cifra del 95.7 por ciento en 2007 y 97.4 por ciento en abril de 2009. Estamos, pues, muy cerca de la meta que nos propusimos en lo que toca a las medicinas entregadas en las propias farmacias de la institución. Pero ahora, no sólo la brecha que debemos cerrar es menor, del 2.6 por ciento, quizá menos por los datos que me entregan el día de hoy, sino que tenemos que cerrarla completamente. Es importante resaltar que estos estudios, esta tasa de surtimiento se hace con base en la información que proporcionan los derechohabientes en virtud de una serie de encuestas que periódica y frecuentemente realiza el Issste para medir su propio nivel de eficiencia y disposición de medicinas. Ahora, con este nuevo sistema, vamos a cerrar totalmente la brecha. Es decir, con el fin de superar este rezago y surtir, no el 97 o el 98, sino el 100 por ciento de las recetas médicas, se ha creado el Programa Integral de Abasto de Medicamentos del Issste, el Medicamento Express. Se trata de una acción, amigas y amigos, que beneficiará en forma directa a 11 millones y medio de mexicanos, que es el universo de atención del propio instituto, que ahora tendrán la confianza y la tranquilidad de poder contar con la medicina que les mandó el doctor. El eje de Medicamento Express es precisamente que si la medicina no está en las farmacias del Issste, podrán encontrarla y se les deberá surtir en una nueva red de más de 700 farmacias privadas, que a partir de hoy se incorporan a la red de distribución de medicinas para los beneficiarios del Issste. Hoy la red se integra por más de mil puntos de atención al público y se le agregan estas 700 farmacias más. En otras palabras, amigas y amigos, el programa que se presenta amplía significativamente la cadena de abasto a los derechohabientes del Instituto. Ha sido muy satisfactorio para mí el atestiguar la firma del Convenio para el Abastecimiento de Medicinas a través de farmacias diferentes a las del Issste. Yo expreso mi más sincero reconocimiento a las empresas distribuidoras que se sumaron a esta propuesta y las exhorto a que cumplamos todos, ahora que estamos comprometidos, con el surtimiento de medicinas. Estoy seguro que será una herramienta muy valiosa este nuevo instrumento, no sólo para garantizar el surtimiento completo de las recetas, el surtido, sino también para reducir las disparidades de los precios que pagan los consumidores en las distintas regiones del país. La manera como operará Medicamento Express será muy sencilla. En caso de que la farmacia de la unidad médica o del hospital del Issste que le corresponde no tenga el medicamento, el paciente seguirá tres pasos. Primero, se le entregará un cupón donde se especifica el nombre y la cantidad del medicamento que necesita. Dos, acudirá a la farmacia privada participante más cercana a su domicilio, o bien a la farmacia del Superiste, si así lo desea. Y tercero, va a canjear el cupón por la misma medicina que le recetó el doctor y que por alguna razón pudo no haber estado en la farmacia original del Issste. Cabe destacar que los derechohabientes, jubilados y pensionados, no desembolsarán un solo peso por estas medicinas. Surtir el 100% de su receta es parte del nuevo servicio que ofrece el Issste. Es parte de un compromiso que la institución tiene con sus trabajadores y con sus beneficiarios. Así se ha dado un paso, INED, que en una institución pública tan importante como es el Issste, el gobierno cumple con la entrega del 100% de las medicinas a los beneficiarios. Amigas y amigos, sé que nada agravia más al ciudadano que llegar a una ventanilla y encontrarse con un servicio público insensible a sus requerimientos y problemas, con encontrarse con servidores públicos ajenos a la realidad social y al sufrimiento que vive su familia o su persona. Por eso, en esta Administración, hemos asumido el reto de impulsar una nueva cultura del servicio público. He instruido a todos los servidores del Gobierno Federal a que nos pongamos en los zapatos del ciudadano, a que verdaderamente ofrezcamos solución a sus problemas. Estamos decididos a ejercer un gobierno que cueste menos y haga más, un gobierno que sea responsable, solidario, honesto, humano, que verdaderamente esté comprometido y comprometido con acciones, con el bien común. Un gobierno que diseñe y ponga en práctica políticas públicas que se traduzcan en beneficios también públicos. Con esta convicción, seguiremos mejorando los procesos de gestión de las instituciones que tienen mayor contacto con la ciudadanía. El programa Medicamento Express del Issste es una prueba de que el gobierno puede ofrecer un servicio oportuno, eficiente y de calidad a la altura de la exigencia y la dignidad de los mexicanos. Estaremos muy atentos y muy pendientes de supervisar el adecuado y eficaz funcionamiento de este nuevo sistema de distribución de medicinas a los beneficiarios del Issste, incluyendo el programa Medicamento Express. Con acciones como esta, seguimos avanzando en la consolidación de un nuevo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. Un nuevo Issste, con mejores servicios, con mayor atención, más humana, de mayor calidad y de mayor calidez que ha sido posible precisamente por la reforma que se hizo a esta institución. Un Issste que sea modelo de la seguridad social para el siglo XXI. Sin duda, esta será una gran forma de celebrar su 50 aniversario en el 2010, año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por su atención.